abogado de santiago uribe criticó a maría jose pizarro por no aceptar su absolución está en el lugar equivocado jaime granados apoderado del hermano el expresidente álvaro uribe respaldó el fallo por el cual se consideró que no estuvo vinculado con el grupo paramilitar los doce apóstoles luego de varios años de desarrollo de un proceso penal santiago uribe hermano el expresidente álvaro uribe fue acuerto por su presunta participación en la conformación del grupo paramilitar los doce apóstoles la decisión absolutoria estuvo basada en una duda razonable sobre su responsabilidad en los hechos delictivos por lo que negó la solicitud de la fiscalía general de la nación de condenarlo por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado la determinación del juez jaime herrera niño generó múltiples reacciones varias de ellas a manera de respaldo al hermano el exmandatario por parte de congresistas del partido centro democrático sin embargo hay quienes rechazan el fallo de primera instancia en el sitio web del centro investigación y acción para la paz y los derechos humanos fue publicada una columna de opinión sobre el tema redactada por manuel garzón correa en la que se exponen los hechos que vehicularían a santiago uribe con los paramilitares hay pruebas conducentes a establecer que el hermano del presidente colombia estaría en la cúspide del proyecto paramilitar nacional como un comandante de al menos la misma jerarquía de quienes estuvieron en el proceso de la ley 975 de 2005 y con mucho más poder político que cualquiera de ellos se lee en el texto la crítica de jaime granados a maría jose pizarro deben dar ejemplo la congresista maría jose pizarro compartió la columna citando un apartado lo que motivó al abogado jaime granados apoderado en santiago uribe a pronunciarse en su cuenta x donde cuestionó a la senadora del pacto histórico por no respetar los poderes públicos aseguró que todo servidor público incluidos los congresistas deben dar ejemplo y respetar las decisiones judiciales y no incitar al desacato de las mismas excepto si están ligadas acciones subversivas es deber de todos los ciudadanos incluidos los congresistas respetar las decisiones judiciales y no incitar a su desacato salvo que se tenga un espíritu subversivo señaló asimismo criticó el hecho de que estén surgiendo opiniones sobre el caso en redes sociales en aras de reemplazar la decisión judicial en opinión pública dicha información además va completamente en contra de lo que establece el fallo absolutorio que otorgó el juez de primera instancia santiago uribe así como pretender construir la verdad a base de mentiras preguntó granados en consecuencia aseguró que la congresista está en el lugar equivocado argumentando que es en la jurisdicción especial para la paz jet donde se puede dar todo tipo de declaraciones sin que esto implique necesariamente unas consecuencias por el contrario ante la justicia ordinaria bajo la cual uribe fue exuerto de los cargos los derechos son respetados así como también la constitución política la justicia no se puede convertir en un carnaval indicó añadió expresiones de odio y opiniones que desinforman y persiguen a los inocentes parecen remembranzas del pasado las instituciones la autoridad y la majestuosidad de la justicia superan su agnesia convenientemente selectiva de acuerdo con el fallo en juzgado primero penal del circuito especializado de antioquia la fiscalía general de la nación no logró demostrar que el hermano el expresidente en efecto estuvo involucrado en la creación del grupo paramilitar de hecho fueron los errores que cometió el ente acusador en la presentación del caso en contra de uribe los que llevaron al juez a determinar que habría dudas razonables que impedía declarar lo culpable fueron evidentes los garrafales hierros cometidos por la fiscalía general de la nación frente al acontecer actual ya que no continuó con la línea que adelantó en la diligencia de indagatoria en la resolución de acusación aplicó por favorabilidad una disposición con el verbo que no existía no determinó tiempo en el lugar de la ejecución de la conducta punible y confundió las figuras de intervención cambiándolas frente a este delito en tres oportunidades se lee el espacio